Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó que esta mañana de domingo se registró un sismo de magnitud 5 al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz. En su cuenta de Twitter, el SSN detalló que el movimiento telúrico se presentó a las 7 y 39 horas de este domingo. El epicentro fue localizado a 63 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán, LAT 17,37 LON-94,96 PF 149 kilómetros. Seismomagneted 4.0 LAC 42 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, Veracruz. El 18 de julio 22.9 horas 13 minutes in one second LAT 17.50 LON-94.94 PF 142 kilómetros. www.htttps2.com.com. www.htttps2.com. Repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X resultados de la encuesta.